hola amigas cómo están bienvenidos una vez más a nuestro canal nudos y manualidades charmila con ustedes les da la bienvenida para esta vez presentarles un hermoso proyecto es una hermosa carpeta o tapete grande en tamaño redondo o medio así bueno es realmente redondo grande precioso trabajado en un solo color blanco así que amigas a continuación les dejo ya el paso a paso y como siempre invito a que se suscriban a mi canal nudos y manualidades y visitar mis redes sociales les comento que tengo una página de facebook donde estoy publicando videitos tutoriales y también tengo un grupo de facebook y también estamos por twitter todas tienen el mismo nombre que nuestro canal nudos y manualidades nos vemos amigas hasta el próximo vídeo tutorial mis reinas entonces vamos a trabajar este tapete que ustedes acaban de ver para el centro de mesa para eso voy a trabajar con este color color blanco trabajo siempre con hilos para los centros de mesa los tapetes y los delgados y para esto un ganchillo número 4 milímetros en metal también siempre en todo trabajo indispensable nuestra tijera bien entonces vamos a iniciar y voy a sacar un poco de hilo para poder empezar ahí está ya y acá iniciamos miren acá está la punta y vamos a empezar haciendo un anillo mágico paso acá mi ganchillo y trabajo acá voy a levantar entonces una cadena y voy a trabajar dentro de este anillo puntos medios varetas así y voy a trabajar 16 puntos total ahí miren ve entonces reinas avanzamos así dentro de este anillo los 16 puntos en ahí ya hicimos los 16 puntos medios varetas y ahora voy a correr mi hilo y acá voy a a cerrar con un punto deslizado ahí ahora cada trabajo empiezo 1 2 3 esta llega a ser una primera vareta en este mismo punto voy a trabajar cerrar la segunda vareta tercera y luego una vareta 4 voy a soltar mi hilo un poco y voy a empezar aquí donde empecé en las cadenas de la tercera cadena voy a a jalar el hilo ahí y lo voy a unir formando así el punto del punto punto y acá lo voy a cerrar y luego voy a separar 1 2 y 3 cadenas y acá abajo dejo este punto si dejo un punto y paso al siguiente punto y voy a trabajar seguido en este punto total 4 varetas ahí ya voy 3 y 1 más 4 suelto un poco el hilo paso en el primer punto que inicie cojo el hilo suelto por la parte de atrás y 1 y cierro ahí y ahora realizo 1 2 3 cadenas de separación y nuevamente este punto dejo y pasó en el siguiente punto ahí y vuelvo a trabajar 4 varetas 1 2 3 4 miren ahí 4 suelto el hilo paso en el primer punto cojo el hilo suelto y jalo por la parte de atrás cierro con una cadena o un punto deslizado cadena y luego realizo 1 2 y 3 cadenas miren ven y luego paso nuevamente cierto dejo un punto y paso al siguiente y doy la vuelta avanzamos así la fila en la primera vuelta hemos hecho puros puntos misiones varetas de la primera fila acá estamos ya trabajando la fila número 2 avanzamos miren ya así hemos terminado la vuelta y acá yo voy a cerrar aquí en este punto miren aquí ahí cierro con un punto deslizado ahí y ya tengo así finalizada la fila número 2 ahora lo que voy a hacer es deslizarme al centro paso en este punto recuerde que en la parte del centro hicimos tres cadenas voy a deslizarme en el medio en la calle número 2 acá este es mi medio ahí ahí estoy en el centro y acá empiezo vamos a trabajar ahora fila número 3 empezamos 1 2 3 y 4 miren ustedes cuatro cadenas vamos a trabajar el ganchillo así doble doble ganchillo y empezamos aquí en este mismo punto pasamos el ganchillo y trabajamos punto doble alto ahí volvemos a trabajar ahí en el mismo punto doble alto ahí van tres trabajamos nuevamente el cuarto punto doble alto ahí miren nuevamente el punto 6 doble alto ahí miren nuevamente el punto 6 doble alto ahí miren ustedes y luego voy a separar con uno dos y tres cadenas y paso nuevamente haciendo mi ganchillo doble y me posiciono acá en este lado en el centro ahí este es mi medio y trabajo nuevamente en el medio acá en el centro seis veces el punto doble alto ahí ahí ya voy 3 nuevamente trabajo 4 nuevamente trabajo 5 vuelvo a hacer 6 6 puntos doble alto miren bien esta es la fila número 3 así la trabajamos toda la vuelta acá que nos tocaría hacer cadenitas para luego trabajar en la parte del centro avanzamos fila 3 y hemos dado así toda la vuelta esta es la fila número 3 y acá yo en la cuarta cadenita voy a cerrar con un punto deslizado ahí ahí ya tenemos finalizada hasta la fila número 3 vamos a trabajar ahora la fila número 4 aquí empiezo nuevamente voy a trabajar con 4 cadenas 2 3 4 4 cadenas y sobre este punto que levantado mis 4 cadenas voy a hacer un aumento en punto doble alto ahí ahí mismo ahí está el aumento que he dado en el punto doble alto en el inicio y luego trabajo el siguiente punto ahí debajo de cada punto trabajo punto doble alto siguiente trabajo punto doble alto siguiente punto doble alto siguiente punto punto doble alto punto doble alto y aquí así como al inicio he dado un aumento acá también le doy un aumento punto doble alto ahí miren y luego voy a separar con uno con dos y con tres cadenas y vuelvo a trabajar nuevamente este punto acá doble alto disculpen trabajo nuevamente punto doble alto acá y hago un punto doble alto y luego hacemos el aumento miren ahí y luego trabajo la parte del centro solamente se trabaja uno punto doble alto ahí siguiente también un punto doble alto siguiente un punto doble alto siguiente que es el último acá hacemos doble uno y dos dos puntos doble alto miren bien así como el inicio al final sí y luego hacemos nuestras tres cadenas para trabajar el siguiente este es la fila número 4 avanzamos así toda la vuelta bien ustedes ahí está toda la vuelta fila 4 allí finalizada y vamos a trabajar ahora fila número 5 acá yo ya cerré con un punto deslizado y acá trabajo 1 2 3 4 el punto doble alto voy a trabajar nuevamente mi gancho doble y paso al siguiente punto realizó un punto vareta ahí siguiente nuevamente hago un punto disculpen punto doble alto si son punto doble alto lo que están trabajando miren seguidamente hemos hecho cuatro puntos doble altos ahora acá voy a separar con 1 2 y 3 cadenas y vuelvo a trabajar acá los cuatro siguientes puntos doble altos ahí va uno el siguiente sería el segundo punto doble alto siguiente tercer punto doble alto siguiente cuarto punto doble alto miren así y ahora vuelvo a hacer 1 2 y 3 este la parte del medio que normal trabajo y vuelvo a trabajar nuevamente aquí cuatro puntos doble altos seguidos voy 1 2 3 4 miren estoy haciendo lo que estoy haciendo acá separó con tres cadenas y vuelvo a trabajar los cuatro siguientes 3 ahí voy 1 2 y 4 miren cómo va quedando si bien reinas esta es la fila número 5 así trabajamos toda la vuelta miren cómo va quedando y les muestro mejor bien trabajamos ahora fila número 6 iniciamos 1 2 3 4 es la primera es la primera el punto doble alto trabajamos y ahora el segundo punto ahí trabajamos el tercer punto ahí el cuarto punto doble alto como ven ustedes estamos trabajando acá normal punto tras punto así ahora voy a hacer 1 2 y 3 3 cadenas separación y acá en el medio acá en este espacio donde yo se pare con tres cadenas voy a hacer un punto doble doble alto así vuelvo a hacer mis tres cadenas y voy a trabajar nuevamente estos 4 puntos doble alto de la fila 5 recuerde que estamos en la fila número 6 ahí está la segunda tercera cuarta así miren ven se paró ahora con tres cadenas y nuevamente paso acá a este siguiente y vuelvo a trabajar lo mismo seguido mis cuatro puntos doble alto ahí voy 2 3 4 separó con tres cadenas en el centro acá trabajó un punto doble alto vuelvo a separar con tres cadenas y trabajo ahora mis cuatro puntos doble alto seguidos voy 1 2 3 4 disculpen acá hacemos el cuarto ahí está miren ven bien reinitas así vamos a trabajar entonces les muestro mejor trabajamos así toda la vuelta esta es fila número 6 avanzamos ahí está miren terminada así la fila número 6 vamos a empezar entonces ahora a trabajar fila número 7 fila número 7 iniciamos aquí trabajo 1 2 3 4 cadenas este es el primer punto doble alto paso al siguiente punto y voy a trabajar el segundo punto doble alto luego el tercer punto doble alto luego el cuarto punto doble alto miren ustedes miren ustedes y ahora acá yo separé con tres cadenas un punto doble alto en el centro y tres cadenas y ahora que voy a hacer así miren 1 2 3 en este espacio así acá un punto doble alto luego voy a hacer 1 2 3 cadenas y en el siguiente espacio que es este un punto doble alto ahí ahora voy a hacer 1 2 3 estoy separando y trabajo acá nuevamente mis cuatro puntos doble altos seguidos voy 1 1 2 3 4 miren 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 luego que me toca hacer acá siempre este espacio igual separó con tres cadenas y vuelvo a trabajar acá acá y así miren repito cierto lo que he hecho acá a ver repito miren ahí le voy a poner así para que mejor lo puedan ustedes visualizar miren como es ve cuatro puntos doble altos separó con tres cadenas en este espacio un punto doble alto tres cadenas en el siguiente espacio un punto doble alto tres cadenas y luego trabajo mis cuatro puntos doble altos esta es la fila 7 así toda la vuelta la vamos a trabajar avanzamos terminada así fila número 7 miren ustedes va quedando y ahora vamos a trabajar fila número 8 iniciamos 1 2 3 4 4 cadenas pasamos al siguiente punto trabajamos doble punto siguiente doble punto siguiente doble punto punto ahora acá voy a separar con 1 2 3 cadenas y voy a trabajar en este primer espacio un punto doble doble alto luego tres cadenas siguiente espacio que es este punto doble miren tres cadenas siguiente espacio que es este punto doble ahí miren y luego 1 2 3 y paso nuevamente a trabajar los cuatro puntos doble altos que están acá seguidos 1 2 2 4 4 miren bien y luego a boca 1 2 3 cadenas y trabajo nuevamente estos puntos los cuatro puntos doble alto 1 2 3 4 4 4 punto doble alto y vuelvo a trabajar lo que he realizado acá en este lado acá entonces empiezo tres cadenas trabajo este primer espacio con un punto doble alto luego tres cadenas el siguiente espacio con el punto doble alto tres cadenas y sigo trabajando acá miren bien bien reinas esta es la fila 8 vamos a trabajar así estamos trabajando subiendo mire hemos empezado acá primero con uno luego con dos a que hemos hecho ya uno dos tres estamos en esta fila uno dos tres cuatro vamos a trabajar fila nueve fila 10 11 11 12 si estamos cuatro luego cinco seis siete ocho nueve hasta diez hasta que tengamos diez espacios de estos sí porque ustedes ven que sube de uno en uno el espacio uno acá luego dos luego tres cuatro luego la siguiente sería cinco seis siete ocho nueve y diez ya cuando tengamos diez espacio ahí nos encontramos reinas lindas reinas lindas mire ahí está ahí está le estoy mostrando así hemos avanzado como le dije acá en estos espacios uno dos tres cuatro cinco cinco seis siete ocho nueve diez se fue avanzando de uno en uno que empezamos con uno con dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez les dije que avanzaran así como yo hasta diez espacios ahora de aquí vamos a seguir estoy acá entonces miren ustedes ahora vamos a hacer disminución si acá empezamos vamos a subir nuestras tres cadenas nuestras cuatro cadenas dos tres cuatro cuatro cadenas punto doble acá en el siguiente punto los estos puntos siempre se van a trabajar normales los cuatro puntos dobles ahí va el segundo punto nuevamente el tercer punto doble ahí está ahí está ahí miren ven y ahora voy a hacer uno dos y tres vamos acá a reducir sí entonces voy a hacer doble y este espacio no lo voy a trabajar voy a trabajar acá en este lado miren ven este espacio no dejamos y seguimos 1 2 3 paso al siguiente y hago un punto doble alto dos tres cadenas en el siguiente punto doble alto uno dos tres cadenas y doble alto tres cadenas siguiente punto doble alto tres cadenas siguiente punto doble alto tres cadenas siguiente punto ahí doble alto doble alto miren ahí miren ven y así como acá al inicio hemos dejado este espacio que no se ha trabajado igual también este espacio no lo trabajamos ahora trabajamos uno dos tres 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 cadenas y voy directo aquí a mis cuatro puntos doble alto seguido miren ven este lo dejo también entonces ahí trabajo voy uno dos puntos tres cuatro m 4 puntos doble alto hemos reducido ahora cuando tengo tengo uno dos tres cuatro cinco seis siete cadenas 789 estoy reduciendo y acá al reducir en esta parte del centro de cadenas tengo que aumentar aquí hago uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve nueve cadenas y trabajo nuevamente acá este punto los cuatro puntos doble alto los cuatro puntos doble altos seguidos los cuatro puntos doble altos seguidos ahí me ven uno dos tres y cuatro y luego hago uno dos y tres cadenas y vuelvo a trabajar miren acá lo mismo que he trabajado acá dejando un punto dejo este espacio y trabajo acá doble alto doble alto ahí ven ahí les muestro si les voy a hacer ahí viendo bien se dan cuenta acá acá hemos aumentado entonces acá en la parte del medio va a ir cerrando si reinita bien entonces miren así como explicado acá recuerden que dejamos un espacio si acá hacemos nueve cadenas en el centro y luego estamos trabajando acá ya mira acá ya también he trabajado y he dejado este espacio que no se trabaja si entonces así vamos a trabajar recuerden que este lado se deja y acá son nueve cadenas si toda la vuelta así entonces la terminamos si toda la vuelta la terminamos y bien regresamos miren reinita así hemos terminado la vuelta la mesa me está quedando chica con este tapete seguimos entonces trabajando estamos en en esta vuelta estamos con nueve en esta siguiente vuelta vamos a estar con ocho porque vamos a seguir reduciendo entonces iniciamos acá uno dos tres y cuatro cadenas estas cuatro se trabajan como le dije normales los cuatro puntos doble alto ahí va el tercero y luego el cuarto ahí está ahora voy a hacer uno dos y tres cadenas y como le dije reducimos este espacio lo dejamos y pasamos a este siguiente acá y trabajamos puntos doble tres cadenas un punto doble alto tres cadenas siguiente espacio punto doble alto 3 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 cadenas y este espacio no lo trabajamos trabajamos acá los puntos los cuatro puntos doble alto ahí va 1 2 3 4 miren ahí y acá tenemos ya entonces contamos 1 2 3 4 5 6 7 8 así vamos a tener toda la vuelta 8 ahora caminen donde habíamos hecho en la fila anterior acá hicimos total cadenas bien vamos a trabajar y acá trabajamos de esta manera miren ustedes acá realizamos 1 2 3 3 cadenas y voy a ir al centro acá tengo total 9 cadenas y voy a contar 1 2 3 4 y en el quinto en el centro de mis cadenas voy a trabajar un punto ahí mismo trabajo 2 puntos doble alto ahí mismo 3 puntos doble alto sigo ahí 4 sigo ahí 5 sigo ahí mismo 6 puntos doble alto sigo trabajando 7 sigo trabajando 8 sigo trabajando 99 puntos doble alto miren y luego hago 1 2 y 3 y voy a pasar nuevamente acá a estos puntos los 4 puntos seguidos que son acá ven ahí estoy ese es el 3 siguiente es el cuarto y luego hago 1 2 y 3 y dejo este punto y paso a este para seguir reduciendo mientras las dos puntos acá tipo cocos reducimos acá estamos aumentando miren ahí les muestro para que ustedes ahí lo puedan ver si miren bien reinitas así entonces toda la vuelta lo vamos a avanzar si avanzamos toda la vuelta terminamos miren así toda la vuelta como ustedes ven en cada espacio tenemos aquí nueve puntos y ahora vamos a seguir trabajando en cada uno estoy acá y voy a trabajar acá mis cuatro cadenas que llega a ser el punto doble alto y luego trabajo los puntos doble alto total son cuatro ahí están cuatro y luego uno dos tres y vamos a ir disminuyendo un punto acá paso acá paso acá 1 2 3 en el siguiente espacio que es este ya saben que acá este no lo trabajamos lo trabajamos en el siguiente para disminuir tres cadenas paso a este siguiente espacio punto doble alto mis tres cadenas siguiente espacio punto doble alto 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 seguido son cuatro puntos doble alto voy tres y con este 4 y ahora que tengo miren así 1 2 3 3 cadenas y aquí lo voy a trabajar igual un punto en cada punto ahí me un punto en cada punto son puntos doble alto total son nueve ahí estamos haciendo ahí ven pasamos a este siguiente ahí miren y luego mis tres cadenas y vuelvo a pasar acá y trabajo mis seguido mis cuatro puntos doble alto ahí miren ven como ven ustedes estamos haciéndolo igual y en la siguiente vamos a aumentar acá en este lado bien entonces reinas miren que les muestro así ven bien entonces vamos a ir trabajando si vamos a ir trabajando recuerden que en esta fila tenemos 1 2 3 4 5 6 7 7 espacios y 1 2 3 4 5 6 7 7 espacios avanzamos miren ahí terminamos así entonces la vuelta como ustedes ven 4 4 5 6 7 espacios avanzamos así vamos a seguir doble punto alto, siguiente doble punto alto, total 4, ahora realizo 3 cadenas y este espacio lo dejo, paso a este, mi punto doble alto, mis 3 cadenas, en este siguiente espacio punto doble alto, luego 3 cadenas, siguiente espacio, punto doble alto, 3 cadenas, siguiente espacio, punto doble alto, 3 cadenas, siguiente espacio, punto doble alto, 3 cadenas, este espacio lo paso acá, a trabajar seguido los 4 puntos doble alto, 1, 2, 3, 4, ahora hago 1, 2, 1, 2, 3 y paso a este punto y hago 1 punto doble alto, hago 1 cadena en el siguiente paso y punto doble alto, 1 cadena, siguiente, 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 punto doble alto, 1 cadena, punto doble alto, 1 cadena, punto doble alto, ahí, 1 cadena, siguiente, punto punto doble alto, luego hago mis 3 cadenas y vuelvo a trabajar acá, seguido los 4 puntos doble alto, 1, 2, 3, 4, 3 cadenas y este espacio lo dejo y paso a este siguiente, acá, doble alto, miren, bien reinas, así avanzamos, ya en esta fila tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 cocos, avanzamos, ya terminamos, miren ustedes la vuelta que les indique, toda la fila, ahí ven, y ahora seguimos, acá estamos en este lado, y empezamos, empezamos, hacemos 1, 2, 3, 4 cadenas, siguiente punto, doble alto, siguiente punto, doble alto, siguiente punto, doble alto, así, ahora voy a hacer 1, 2, 3 cadenas, dejando este espacio, paso a este siguiente y trabajo el punto doble alto, 3 cadenas que separo, al siguiente espacio que es este, 3 cadenas, siguiente espacio, 3 cadenas, siguiente espacio, 3 cadenas y aquí, este espacio lo dejo y paso acá, a trabajar los 4 puntos doble alto, ahí van 2, 3, y con este 4, ahí, luego hago 1, 2, 3, paso a este punto y realizo un punto doble alto, acá voy a separar con 1, con 2, y paso al siguiente, punto doble alto, hago nuevamente 1, 2 cadenas, paso al siguiente, punto doble alto, 2 cadenas, siguiente punto, doble alto, 2 cadenas, siguiente punto, doble alto, punto doble alto, 2 cadenas, paso acá, paso acá, punto doble alto, 2 cadenas, voy a sacar un poco de hilo, disculpe, a este siguiente punto doble alto, 2 cadenas que separo, siguiente punto, doble alto, 2 cadenas, punto doble alto, ahora hago mis 3 cadenas y trabajo acá, nuevamente, seguido los 4 puntos doble alto, 1, 2, 1, 2, 3, 4, luego hago 1, 2, 3, y nuevamente, este espacio lo dejo y paso a este, y trabajo un punto doble alto, ya está, se va reduciendo, cierto, teníamos 5, 6, ahora tenemos 1, 2, 3, 4, y 5, avanzamos así toda la vuelta, terminamos así, miren la fila, ahí les muestro, el tépete está creciendo ya, está haciéndose más grande, estamos acá entonces, y aquí seguimos, esta vuelta que hemos terminado fue después de 2 espacios, ahora en esta vuelta que vamos a trabajar va a ser después de 3 espacios, empezamos, 1, 2, 3, 4 cadenas, acá siempre trabajamos, los puntos doble alto, seguidos, con las cadenas vienen a ser 4, ahí con esto tengo 3, y luego tengo 4, ahí están los 4, ahora hago 1, 2, 3 cadenas, y a ver, vamos a trabajar acá, voy a dejar este espacio y trabajo en este, haciendo un punto doble alto, luego hago mis 3 cadenas de separación, en el siguiente espacio paso, punto doble alto, 3 cadenas, siguiente espacio, punto doble alto, 3 cadenas, acá dejo este espacio y paso acá, y trabajo seguido, los 4 puntos doble alto, voy 2, con este son 3, y con este son 4, ahí, ahora, 1, 2, 3, como les dije, en la parte del medio, acá en la fila anterior habíamos hecho 2, acá vamos a hacer 3, entonces empiezo debajo de este punto doble alto de la fila anterior, hago un punto doble alto, y acá realizo 1, 2 y 3, y paso al siguiente punto, debajo de cada punto, 1, 2, 3 cadenas, siguiente punto, ahí, vuelvo a hacer 1, 2, 3 cadenas, siguiente punto, paso acá, nuevamente 1, 2, 3 cadenas, y paso a este siguiente punto, doble alto, punto, 3 cadenas, siguiente punto acá, doble alto, 3 cadenas, siguiente punto acá, doble alto, punto, 3 cadenas, siguiente punto acá, doble alto, 3 cadenas, un poco de hilo, y trabajo acá ahora, trabajo acá, trabajo acá, mis puntos, mis 4 puntos doble alto, ahí voy, 1, 2, 3, 4, miren ustedes, bien, acá como ustedes ven, ya estamos quedando en 4, y acá estamos haciendo el aumento con 3, entonces así vamos a avanzar toda la fila, avanzamos, miren ustedes, ahí se terminó la vuelta, como ustedes ven, acá estamos uniendo, ya nos está quedando chica ya la mesa, donde estamos en el trabajo, porque el tapete está creciendo, bueno, ahora acá vamos a seguir, en esta vuelta, tenemos ya 1, 2, 3, 4, en esta vuelta que vamos a trabajar, vamos a tener 3, empezamos, nuestras 4 cadenas, que es el primer punto medio vareta, el vareta, el punto doble alto, disculpen, acá hago el segundo punto doble alto, luego hago el tercer punto doble alto, cuarto punto doble alto, luego realizo 1, 2, 3 cadenas, y acá, este espacio no lo trabajo, trabajo acá, con un punto doble alto, y luego realizo 1, 2, 3, paso acá al siguiente espacio, punto doble alto, punto doble alto, punto doble alto, 3 cadenas, y este espacio no lo trabajo, trabajo acá ya, los 4 puntos doble alto seguidos, ahí va, 1, 2, 3, y luego 4, ahí, ahora acá trabajamos de esta manera, acá voy a hacer una cadena de separación, y voy a trabajar este punto de acá, haciendo un punto doble alto, ahí mismo, 2 puntos doble alto, ahí mismo, 3 puntos doble alto, miren ahí, luego separo con una cadena, y en el siguiente punto, trabajo lo mismo, 3 puntos doble alto, en el mismo punto, ahí voy 2, y con este son, son 3, separo con una cadena, siguiente punto, lo mismo, 3 puntos doble alto seguidos, 1, 2, 3, una cadena que separo, siguiente punto, lo mismo, 3 puntos doble alto seguidos, 1, 2, 3, una cadena que separo, siguiente punto, punto, lo mismo, 1, 2, 3, una cadena de separación, vuelvo a trabajar el siguiente punto, 3 puntos doble altos sobre el mismo punto, ahí ven, separo con una cadena, y sigo trabajando, paso al siguiente punto, y realizo lo mismo, 1, 2, 3, separo con una cadena, siguiente punto, lo mismo, 3 puntos doble alto seguidos, 1, 2, 3, separo con una cadena, y trabajo este, lo mismo, 3 puntos doble alto seguido, 4 puntos doble alto seguidos, 1, 2, 3, 4, 3 cadenas, y luego, este espacio dejo y paso acá, ven, como va quedando, ya estamos en 3, bien, reinas, así, damos toda la vuelta, terminamos, miren así, toda la vuelta, como ustedes ven, el tapete ya está grande, ya ha crecido, ahora seguimos, estamos acá, acá subimos ya nuestras 3 cadenas, 4 cadenas, y luego, pasamos al siguiente punto, haciendo el punto, doble alto, siguiente, punto doble alto, siguiente, punto doble alto, siguiente, punto doble alto, paso acá, y acá ya miren, tengo solamente 3, paso acá al medio, este espacio no se trabaja, tampoco este, 1, 2, 3, y paso acá, sigo trabajando, ahí, mis 4 puntos doble alto, ahí ven, luego, hago, una cadena, y acá, en la fila anterior hice 3, ahora voy a hacer así, un punto doble alto, en el centro, voy a trabajar 2, y luego, en este costado, 1, miren, al inicio 1, en el medio 2, y luego, en el siguiente 1, hago, hago, una cadena, de separación, paso al siguiente, y realizo lo mismo, 1, aquí en el centro, 2, en este siguiente, 1, separo con una cadena, vuelvo a trabajar el siguiente, 1, en el medio, hago, 2, luego, 1, una cadena, de separación, paso al siguiente, 1, en el centro, 2, 2, 1, separo con una cadena, paso al siguiente, 1, en el centro, 2, 2 puntos doble alto, luego, 1, separo con una cadena, siguiente, lo mismo, un punto doble alto, en el medio, hago 2 puntos seguidos, doble alto, y luego, 1, 1, una cadena, de separación, paso al siguiente, lo mismo, un punto doble alto, en el centro, estamos acá, son 2 seguidos, 2, y ahora, 1, separo con una cadena, paso al siguiente, 1, en el centro son 2, y ahora, 1, separo con una cadena, vuelvo a hacer, 1, 2, 1, una cadena, de separación, y luego trabajo, estos puntos, los 4 puntos doble alto seguidos, ahí van 2, 1, 2, luego, 1, 2, 3, paso acá al medio, y trabajo, y punto doble alto, y luego, sigo trabajando, ya, acá, dejo este espacio, miren, ven, bien, reinas, terminamos la fila, terminamos así, miren, la fila, fila completa, entonces, acá vamos a seguir trabajando, estamos acá, y subimos, 1, 2, 3, 4, 4 cadenas, mi primer punto doble alto, paso al siguiente punto, doble alto, siguiente, doble alto, siguiente, doble alto, aquí ya tengo solamente un punto en el centro, entonces, qué voy a hacer, voy a hacer una cadena, y, me voy a poner aquí en el medio, miren, y voy a hacer un punto bajo, así, luego, una cadena, y trabajo, estos puntos, nuevamente, dobles, ahí, los cuatro puntos dobles, tres, dos, tres, y, cuatro, miren, así ya cerré, ahora, hago acá, una cadena, que separo, y luego, voy a trabajar estos puntos, paso acá, y lo voy a trabajar, iguales, los cuatro puntos, dobles, igual, miren, ven, así, acá separo con tres cadenas, sigo trabajando, nuevamente, mis cuatro puntos, los cuatro puntos, dobles, altos, ahí, como les dije, iguales, así, separo con mis tres cadenas, paso en el siguiente espacio, y trabajo nuevamente, mis cuatro puntos, dobles, altos, seguidos, ahí, ven, ahí está, separo con las tres cadenas, paso nuevamente acá, a estos cuatro siguientes, ahí, ahí está ese segundo punto, doble alto, este es el tercer punto, cuarto punto, doble alto, tres cadenas de separación, sigo trabajando, nuevamente los cuatro puntos, doble alto seguido, ahí, tres cadenas, vuelvo a trabajar, los cuatro puntos, a ver, uno, dos, con este son tres, cuatro, tres cadenas de separación, y sigo acá, cuatro, ahí está, vuelvo a hacer tres cadenas de separación, uno, y paso nuevamente, cuatro puntos, doble alto, doble alto, voy dos, y con esta, tres, separo con tres cadenas, y trabajo nuevamente acá, mis cuatro puntos, doble alto, ahí, seguidos, separo con una cadena, y, luego ya estoy, miren la parte de acá del centro nuevamente, trabajo, estos cuatro puntos, doble altos, esto viene desde la base, recuerden esta parte de acá, viene desde la base, desde la base donde iniciamos, vienen estos cuatro puntos, entonces ahí van dos, tres, cuatro, y ahora acá, estoy nuevamente en esta parte, como lo hago, una cadena, paso en el centro, punto bajo, una cadena, y vuelvo a trabajar acá, mis cuatro puntos, doble alto, ahí, uno, dos, tres, y con este cuatro, ahí, miren, ahí les voy a mostrar, sí, lo voy a acomodar acá, para que ustedes puedan ahí, verlo, miren ahí, ven, como va quedando, acá terminemos cerrado, como ven acá, acá en la parte de acá, y así luego seguimos acá, seguimos, bien reinitas, así entonces reinas, vamos a acabar, toda la vuelta, de nuestro tapete, ya hemos terminado, miren así la vuelta, como el tapete va creciendo, un poquito, un poquito más de lejos, para que vean ustedes, está grande ya, la mesa me está quedando chica, este tapetito, bien, vamos a seguir, estamos acá entonces, hemos terminado en este lado, y seguimos, prácticamente, esta ya es la última vuelta, de nuestro tapete, empezamos, miren acá, bien, iniciamos con 1, 2, 3 cadenas, 3 cadenas, ahora voy a hacer, así, miren ustedes, paso en el siguiente punto, punto, y voy a hacer así, un punto, vareta no terminado, o punto medio vareta, siguiente punto, hago lo mismo, punto, vareta no terminado, siguiente, lo mismo, punto vareta no terminado, más, el punto que tenemos acá, de cadenas, ahí, lo voy a unir, así, miren, ahora voy a unir, estos 4, empiezo, paso acá, y hago, un punto, vareta no terminado, otro punto, vareta no terminado, paso, otro punto, vareta no terminado, paso, punto, vareta no terminado, y el punto que estoy arrastrando, tengo 5 puntos, cierto, 1, 2, 3, 4, 5, lo uno todo, ahí, miren, ahora voy a trabajar, 1, 2, 3, nosotros acá en la fila anterior, habíamos trabajado, cierto, en cada espacio, como ustedes ven, 3 cadenas, entonces acá ya tengo ya, 3, y una más, 4, 4 cadenas, y voy a trabajar, así, punto, doble, paso a este punto primero, y hago, miren, punto doble alto, pero no lo cierro, no lo termino, ahí lo dejo, siguiente punto, paso, y hago de la misma forma, punto, doble, que no lo cierro, nuevamente en el siguiente, punto doble alto, punto, que no se termina, el siguiente, paso, punto, doble alto, ahí está, mis 4 puntos doble alto, que no he terminado, y el punto cadena que estoy arrastrando, total 5, lo uno, ahí, miren ustedes, los siguientes, ahora voy a hacer, 1, 2, 3, 4, y, nuevamente, trabajo acá, estos 4 siguientes, ahí, 1, puntos doble alto, no terminados, ahí van 2, 3, y con este 4, 4, 4 puntos, doble alto, no terminados, ni el punto que arrastro, lo, 1, y luego hago, 1, 2, 3, y 4, vuelvo a hacer, el siguiente, nuevamente, los 4 puntos, doble alto, no terminados, ahí van 2, con este son 3, siguientes son 4, ahí, y el punto que arrastro, lo uno, ahí, ven, nuevamente, 1, 2, 3, 4, y, trabajo, trabajo este, paso ahí mi ganchillo, y hago, los 4 puntos, doble altos, no terminados, ahí, van 3, y con este serían 4, ahí, y el punto que arrastro, lo uno, ahí, miren, miren cómo va quedando, nuevamente, 1, 2, 3, 4, paso acá, a este siguiente, y trabajo nuevamente, 4 puntos, doble altos, no terminados, ahí, ese es el último, ahí está, ahí tengo los 4 puntos, y el punto que estoy arrastrando, acá lo uno, así, y vuelvo a hacer, 1, 2, 3, y 4, y vuelvo a hacer estos 4, puntos doble altos, 2, no terminados, 1, voy 1 ahí, 2, 3, 4, más el punto que arrastro, lo uno, y vuelvo a hacer, 1, 2, 3, 4, y paso acá, a estos 4 siguientes, lo mismo, ahí, 1, y 2, siguiente, 1, y 2, siguiente, 1, 2, siguiente, 1, 2, cierro, 1, 2, 3, 4, seguimos, con los 4 siguientes, que se trabaja lo mismo, 1, 2, 3, y 4 puntos, doble altos, no terminados, y el punto que arrastro, lo cierro, y luego hago, 1, 2, 3, 4, vuelvo a hacer estos, estos 4 siguientes, lo mismo, 1, 2, 3, 4, a ver, se corre el punto, 3, y con este, 4, cierro, y luego, 1, a ver, 2, 3, 4, y trabajo acá, ahí voy, 1, un ratito que me faltó hilo, si, voy a sacar un poco de hilo, ya, ahora si seguimos, ahí estoy entonces, con este sería, 2, aquí sería, 3, y luego, 4, lo 1, ahí, ahora acá, miren, tengo para trabajar la parte del centro, como ustedes ven, acá, acá, disculpen, disculpen, esta era la parte del medio, me equivoqué, reina, disculpen, no me había percatado, aquí no es con doble alto, es con punto, vareta, si, no terminados, 1, 2, 3, 4, ahí está, lo 1, y paso a estos 4 siguientes, varetas, no terminados, 1, 2, 3, y 4, y los cierro, miren, ahí lo voy a colocar acá, para que ustedes ahí lo puedan, ir visualizando, miren, si, esa es la manera, como va a ir quedando, es la parte, si, entonces, acá también, vamos a trabajarlo así, igualito, igualito que hemos trabajado acá, si, les he explicado punto, punto, si reinita bien, entonces, acabamos así, toda la vuelta del tapete, miren, acá le dimos la vuelta total, y ya estamos cerrando, vamos a cerrar de esta manera, si, ahí les voy a sacar bien la cámara, para que ustedes se fijen, ya hice acá, mis, 4 cadenas, y ahora voy a cerrar, acá, miren ustedes, acá donde yo uní, paso en el centro, ahí, y ahí uno, con un punto, deslizado, ahora voy a ir acá al medio, y ya hago un punto bajo, y ya, aún deslizado, y ahora sí, ya terminé, voy a extender el tapete, y les voy a mostrar, esto ya sabemos que se esconde, dentro del tejido, lo escondemos, miren reinas, y así ya, quedó terminado, nuestro tapete, ese es el filo, del cual se, ha hecho la última vuelta, como ustedes ven, del tapete, me quedó chica la mesa, les comento, ahí si lo pueden ustedes visualizar, entonces podemos decir, tapete, terminado en Sharmila.